¡Solidio! 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 ¡Y se termina en mi corazón! ¡Cuida tu niño! Creí quitarle la ilusión a esa terrible tentación de estaré contigo Quise dominar mi corazón pero hoy me trajo Para que sepan la verdad que me la paso es recordar tu rostro a diario Si tienes una solución, dime la broma porque es un chiqui mi corazón que vuelve loco y no te olvidar y no te olvidar y quiero dominarlo y me olvidar y no te olvidar y no te olvidar y quiero dominarlo y me olvidar No te olvidar no te olvidar pero no te olvidar puesン y no te olvidar por que su familia no te olvidar su mentira ¡Oye! Pero recuerda por favor que sufriría mi corazón, si no hay respuesta Si tienes toda la solución y me abronto, porque sin ti mi corazón sube fuerte todo Y no te olvidar, y no te olvidar, y quiero dominarlo y me olvidar Y no te olvidar, y no te olvidar, y quiero dominarlo y me olvidar Adiós y mi vida